Hola pessoal, soy el Pablo de Podcasts Subtitulados y yo quería divulgarte contigo el método que me hizo fluido en inglés en tres meses. Solo haciendo lo que este chico habla en su curso, entonces si quieres ser un máster en inglés, compruebe el primer link de descripción. No, 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 no. No, no, no.